Bueno, es una muestra que es como una compilación de imágenes, como de recuerdos, una compilación de imágenes que he tratado de rescatar mi peruanidad, tratar de ver de qué estamos compuestos, de qué está compuesta a lo que llamo mi peruanidad. Eso, y tratando de explorarlo a través de un lenguaje muy simple, muy directo, muy colorido, que esa es la sensación más directa que tengo del Perú, color puro. Mi referente era un poco las láminas huascarán, esos colores de la impresión, que tienen ese toque gráfico, algo directo, casi didáctico. Me pareció humorístico y yo fluyo dentro del humor siempre, me parece que es el camino que me hace sacar cosas. De animales en vía de extensión, animales peruanos. Fue una propuesta de Gabriela y Jaime, inicialmente. Ya se está, o sea, había arte empatía, bueno, entre Gabriela, conmigo, y bueno, después le presenté a Franco, había arte empatía y quedó este tema como que de los animales de extinción, ya lo tenían en mente. Y bueno, este, justo Franco regresó de un viaje de su individual en Cusco y como que conversamos y dijimos ya, vamos adelante. Claro, también coincide porque continuamente Marco y yo pintamos animales o plantas, ¿no? Entonces, este, teníamos la idea de juntarnos para poder organizar una exposición de animales. Fue ya en la galería que concretamos el hecho de que sean animales peruanos y que sean en vía de extensión, ¿no? Sí, igual de todo, como que ya hemos fusionado nuestro trabajo con murales, en varias cosas y cuando nos plantean la posibilidad de exponer aquí nos pareció, de hecho, bravazo, ¿no?, presentar cuadros.